Nando González Yo te haré sentir, mi amor ardiente, que tanto quema, que tanto quema Cuando me estreches en tu cuerpo mi vida, y yo me duerma con tus besos mi amor Cuando me estreches en tu cuerpo mi vida, y yo me duerma con tus besos mi amor Y tú eres las heridas que hay en mi corazón Como en cuento de hadas, muy felices los dos Yo siempre, yo siempre, viviré detrás de tu vida Yo siempre, yo siempre, viviré detrás de tu amor Te quiero, te quiero, no me pagues con olvido Te quiero, te quiero, no me pagues con traición Tú sabes que los dos vamos a ser un mundo nuevo Muy lleno de ilusión, y nuestro amor será verdadero Donde exista el cariño, donde reine el amor Que tú me des calor, y que yo haga lo mismo Y muy especialmente, para Oscar Raúl, y a mí, y su papá Y en el valle, Quiro, Quiro, y mi compadre, Gustavo Cava Borrero Tú eres la mujer, noble y sencilla, que a mí me llena, que a mí me llena Y vivías en mí, eternamente, hasta que muera, hasta que muera Cuando me estreches en tu brazo, mi vida Y yo me duerma con tus besos, mi amor Cuando me estreches en tu brazo, mi vida Y yo me duerma con tus besos, mi amor Donde exista el cariño, donde reine el amor Que tú me des calor, y que yo haga lo mismo Yo siempre, yo siempre, viviré detrás de tu vida Yo siempre, yo siempre, viviré detrás de tu amor Yo siempre, yo siempre, viviré detrás de tu vida Yo siempre, yo siempre, viviré detrás de tu amor Tú sabes que los dos vamos a ser un mundo nuevo Muy lleno de ilusión y nuestro amor será verdadero Donde exista el cariño, donde reina el amor Que tú me des calor y que yo haga lo mismo Donde exista el cariño, donde reina el amor